¡Ahhh! En el momento, cuando se ve el viento, sin altas dudas, sin altas dudas, que hay que... Abrazar la vida, abrazar la vida, con la piel en tanto, que tiene tanto, aprende... Abrazar la vida, en la tarde, sin altas dudas, sin altas dudas, que tiene tanto, que tiene tanto... ¡Qué rico! Se pronuncian a la piel escuchándonos, ustedes caen claro. Así es, hay que abrazar la vida, mi gente. Todos los días hay que levantarnos. Con ganas de luchar. Vamos a cantar todos, dice así. Yo no quiero dibujar cuando nunca son. Ustedes son mis coristas. ¡Ahhh! 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 Un momento, cuando se ve el viento, sin altas dudas, como la locura, que hay que... sagen... ...¡Ahhh! ...lea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!